Bueno, corillo, yo tengo hambre, ¿verdad? Cuando yo tengo hambre, yo como lo que sea, ¿verdad? Pero, le pregunto a mi novia, ¿tienes hambre? Me dice, sí, baby, tengo hambre. Le digo, ¿qué quieres comer? No sé, mi amor, escoge tú. Vengo yo. ¿Pizza? Ay, no quiero pizza. Verga. Le digo, McDonald's. Ay, no quiero McDonald's. Verga. Le digo, no sé, mi amor, es arroz, pechuga a la plancha. Ay, no sé, no sé, escoge tú. Verga. Bueno, corillo, yo tengo hambre, ¿verdad? Cuando yo tengo hambre, yo como lo que sea, ¿verdad? Pero, le pregunto a mi novia, ¿tienes hambre? Me dice, sí, baby, tengo hambre. Le digo, ¿qué quieres comer? No sé, mi amor, escoge tú. Vengo yo. ¿Pizza? Ay, no quiero pizza. Verga. Le digo, McDonald's. Ay, no quiero McDonald's. Verga. Le digo, no sé, mi amor, es arroz, pechuga a la plancha. Ay, no sé, no sé, escoge tú. Verga. Verga. Verga.